Hola, soy Miguel Torrucocas. La victoria de Morena en las pasadas elecciones no solo se tradujo en el ascenso al poder del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, sino también implicó el hundimiento electoral tanto del PRI como del PAN. La verdad es que la oposición no ha logrado procesar lo que les pasó en las últimas elecciones presidenciales y por esta razón tanto el PRI como el PAN vienen de una crisis existencial. Todo gobierno necesita una oposición sensata que sirva de un contrapeso para evitar que todo el poder recaiga en los gobernantes. Esa oposición debería contribuir al mejoramiento de las políticas públicas del gobierno federal. Pero la verdad es que la oposición en México está cegada y obsesionada buscando errores dentro de la figura del presidente o de su familia cercana. Por ejemplo, Pedro Ferriz Cíjar, un periodista reconocido, difundió una foto donde acusó al hijo del presidente López Obrador en asistir a una tienda de ropa exclusiva en la ciudad de París. Minutos después tuvo que admitir que no había corroborado la información y que aquella foto no correspondía al hijo del presidente. Algunas personas creen que los youtubers son los que crean noticias falsas, pero la verdad es que algunos, algunos de los llamados periodistas profesionales dejan mucho que desear y otros hacen su trabajo dignamente. Pareciera que la oposición mexicana le urge desgastar lo más rápido posible al gobierno del presidente López Obrador. Y están tan desesperados que no les importa difundir noticias falsas a través de las redes sociales. La estrategia de las noticias falsas o fake news utilizadas por la oposición resume una frase que dice miente, miente y algo quedará. Una vez difundida una noticia falsa se genera un daño moral que es difícil de revertir. Como ciudadanos estamos obligados a tratar de corroborar siempre la información que vemos a través de las redes sociales y de estos distintos medios de comunicación. En general una noticia es falsa cuando no encaja con la idea que tenemos de la situación del país. Ahora, más que apostarle por el desgaste del gobierno, la oposición debería buscar la crítica sana y sobre todo constructiva con el objetivo de que todos como país podamos avanzar. Al final el gobierno es de todos y para todos y para todas. Si el presidente López Obrador tiene éxito, también lo tendremos todos los mexicanos y todas las mexicanas. Incluso la oposición. Te invito a darme tu opinión en mis redes sociales. Soy Miguel Torrico Garza. Muchas gracias.